Qué bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de Enredados. Bueno, pues hoy es jueves 7. Ay, mirán, sus multimedios se está transmitiendo. Enredados, me suena. Hoy es 7. 7 de octubre del 2021. Bueno, pues, y seguimos vivos, cosa que sí es noticia, porque sí está cañón. Ya por todos lados. Que ya se murió no sé quién, que ya se contagió fulanito, pero que no se murió, que porque ya estaba vacunado. Lo otro que sí se vacunó, pero que se le olvidó. Total que ustedes ya se vacunaron. Pues resulta que mañana empieza la vacunación para los de 18 y más en la ciudad de Puebla, porque no había vacunas, pero ya hay. Porque ya las mandó la federación. No había, porque se le había olvidado enviarlas, pero ya hay. Entonces, busquen los puestos de vacunación, vean cuándo les toca. Para 18 o más, primera dosis. Para 30 o más, segundas dosis. Entonces, vean ahí cuándo les toca, porque va a haber varios centros en la ciudad de Puebla. Algo del descubrimiento de América la próxima semana. Ah, es que es octubre, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿En dónde he perdido? Porque no sé ni en qué día vivo. Sé que es jueves. Y eso porque en la tarde hicimos en el bar. El programa deportivo de... ¿El programa deportivo qué hago? No voy a decir de dónde, pero... De la competencia. Hablamos de Fórmula 1, MotoGP Que ya Cuatararo se lleva el campeonato Bueno, siempre y cuando En el próximo gran premio que es en Italia Quede por arriba de Vagnaya Si queda por arriba, así sea penúltimo lugar Pero Vagnaya sea el último Tenemos campeón del mundo para este año Fabio Cuatararo Algo de béisbol, iniciaron los play-offs Pues no está la experta en béisbol Ves que ahí se sabe todas las ligas Y jugadores Y bats Creo que se sabe más algo de los jugadores Que de las reglas del béisbol Pero Quién sabe cómo Cómo está eso raro Pero bueno, pues ella es la experta Y en Fórmula 1 se viene El gran premio de Turquía, así es cierto Por fin regresa Turquía Buenísimo Va a estar este fin de semana El día de ayer ganó España En la Nation League En la UEFA Y se va a enfrentar Viste el partido de hoy Bélgica contra Francia ¿Cómo puede ser que va ganando Bélgica 2 a 0 Y pierde 3 a 2 Ese portero Chafa Era muy bueno Pero Desde que se fue a Era al bueno Pero pues mira Ahora resulta que está mejor Lloris Bueno Lloris Era muy bueno Cuando estaba en el León Lloris es muy bueno Es mi pollo Como dicen por ahí Ya ni tan pollo Ya está Rock and roll Ya Pero Y este muchacho Coctua De veras Que para puras vergüenzas Puras vergüenzas Un saludo a Humberto Oye Que buena foto De Humberto Mira que cae más rápido Un hablador Que un runner Siempre criticando Al Atlético Y no bueno Colchonero de closet Del muchacho Feliz Se veía Y en su foto Ojos que no ven Facebook Que te lo cuenta Que se cayeron Las redes Hombre El mismo día De mi cumpleaños Se cayeron Las redes Todo estuvo padrísimo Porque Porque Me la pasé Súper tranquilo O sea todos Oye no manches No recibo mensajes Y que voy a hacer Y mi transmisión Y Ni de trabajo Ni Mi jefe No me molestó En todo el día Bueno Lo que pasa es que Yo no trabajo Con redes sociales Es puro sistema O sea Mientras hay internet Yo no tengo problema Y si no hay internet Pues entonces no hay nada Porque Saquen su lápiz y papel Y empiecenle a hacer las notas A lápiz y papel Tenemos Obviamente tenemos servicios De respaldo La muestra Está muy clara En estos tiempos Si no hay redes sociales ¿Cuántos negocios No viven De sus ventas Por redes sociales? Se cayó Facebook Que es la red social Más importante Del mundo Pero Fíjate Ahí te van unos datos Curiosos Facebook En Estados Unidos No es tan importante No tiene tantos usuarios Whatsapp Tampoco Porque los estadounidenses Prefieren enviar SMS Es decir Mensajes de texto Que usar el Whatsapp ¿Por qué? Porque su servicio De telefonía Ya incluye Los SMS Gratuitos Entonces el Whatsapp No tiene tantos usuarios Pero en México Que es de los dos países De Latinoamérica Que más usuarios Tiene Después de Brasil Si varios negocios Y cuentas empresariales Dependen de Whatsapp Y varias ventas Son por Whatsapp Incluso Instagram Fíjate que ese día Estábamos ahí discutiendo Bueno, no discutiendo Platicando Que Tan importante Era Porque decía un muchacho Ahí de la Volkswagen Que le mando saludos Dice Nada Pues se cayó Instagram y Facebook ¿Cuál es el problema? Y Otro Decía No, es que sabes que Es que hay muchos Que ya hacen negocio Por redes sociales Y Whatsapp E Instagram Incluso Hay muchos que venden Por Instagram Y que venden por Whatsapp Bueno, pues resulta Que efectivamente Es 4 a 1 La relación De De este De usuarios De Facebook A Instagram Que se cayó Después Telegram y TikTok Se saturaron Pues ¿Qué y qué? Se cayeron OnlyFans Imagínate Ahí sí me preocupo Pues eso sabe más Ahí mi querido Steph De veras dijo Que quería participar A ver Steph Llámanos Porque si no ¿Cómo? Ahí está la bocina Ya está todo listo Para que entre tu llamada Este Ya ni me acuerdo Lo que estaba diciendo Ah, que lo de las redes Y eso No, estamos hablando Del fútbol ¿No? Entonces Gana Francia Bélgica Y la final va a ser Francia En España El nivel Para ganarle A Francia Por lo menos Por lo que vimos Hoy El principito Parece que se alegra Jugando con la selección Juega muy bien Mucho juego Sí, claro Mañana empiezan Las eliminatorias En Europa También Sudamérica 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 Uruguay No, Uruguay Argentina Creo que mañana Es Uruguay Argentina Si no me equivoco Uruguay Un saludo Mi querido amigo Alberto Preto De Radio Acuarela En Melo Uruguay Vamos a hacer Un programa Entre los dos Una colaboración México-Uruguay Con la radio Uruguaya Desde Melo En Uruguay Que está ahí En el norte Vamos a platicar Le interesa a Beto A Alberto Preto Que es mi amigo Locutor de Radio Acuarela Allá Que platiquemos Sobre cómo se vive La pandemia Y cómo se está Restableciendo Económicamente México Y bueno Pues ya Platicaremos Y él nos platicará De Uruguay No veo Mi chavo Estás viendo Paraguay Argentina Ah está en vivo Ahorita Está jugando Messi Oye qué pena El Barcelona En su partido Del sábado De verdad Que cada día Está peor Esos muchachos Cada vez Están peor Me encantó Después del primer gol Del Atlético Cómo se peleaban Piqué Y el Bueno Ahí Duizales Llamando a Koeman No No Sí Caray Oye Está muy interesante La plática Hablamos de fútbol Hablamos de redes sociales Hablamos de Fórmula 1 Hablamos de Hablamos de Todo hoy Deberíamos hacer Deberíamos hacer La hora De Bronco Ah sí Que vamos a hacer Un programa Con uruguayos Lo vamos a hacer Muy pronto La hora Charrúa Fíjate que Fue lo único Que me dejó Mi ex Mi ex Era uruguaya Entonces Este Lo único Que me dejó Fue amigos En Uruguay No Y un botecito De mate Un botecito De mate Ah sí Ahí tengo mate No sé ni cómo Se toma La verdad es que Ni me gusta mucho Pero Mira Uruguay Es muy chistoso Porque Realmente son Como hermanos De los argentinos Pero como Buenos hermanos No se soportan Unos a otros De hecho Uruguay Era una provincia De Argentina Ah las milongas Sí Bueno Entonces Se separaron Porque No se llevaban Muy bien Y entonces La capital Era un Total que Bueno Se dividieron La plata Los paraguayos Se quedaron Como los hijos De divorciados Ni de Argentina Ni de Uruguay Se quedó Paraguay Y entonces Los paraguayos Como no soportan A los argentinos Y los argentinos A los uruguayos Pues todos los uruguayos Se sienten Más brasileños Porque también Ahí son vecinos De hecho Es un Es un puente El que divide Uruguay De Brasil Es un río Sí Es más En unos poblados Es una calle O sea Cruzas la calle Y ya estás En Uruguay Cruzas la calle Y ya estás En Brasil Ah sí Bueno Uruguay Uruguay Es el Tlaxcala De Sudamérica O sea Es Es chiquito Sí Ya se querían Llevar el estadio Oye Ayer fue El aniversario Del Estadio Cuauhtémoc 53 años Un estadio Que ha sido Dos veces Mundialista Dos veces Campeón de Liga El Puebla Pero ahí fueron Los dos Ah sí Fue contra las chivas Y contra la UDG Ahí fui a ver Un Corea Italia No manches Qué golazos De los coreanos Fui a ver Un Puebla Contra Toros Neza En una final De copa Se armó La Bronca Buenísimo Bueno Cuántas broncas No hemos vivido En el Cuauhtémoc En los Puebla Veracruz Es que es clásico Es como un Argentino Uruguay Sí 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 Ha sido Muy bueno Ah Total Que fue Cumpleaños Del Cuauhtémoc No del Cuauhtémoc Blanco No Ese es otro Pero ¿Sabes por qué Se llama Cuauhtémoc? Porque la cervecera Hice una muy buena Inversión ahí La cervecería No No Cuauhtémoc Moctezuma Correcto Sí Sí Muy bien Estamos en todo No hace falta que hablemos de los chismes Ya se acaba Ya se acaba El El gobierno de la ciudad De Claudia Rivera Claudia Bache Rivera No manches ¿Cuántos baches Hay en Puebla? Está Cañón Cañón O sea Bueno Ni con Luis Paredes Nos fue tan mal No Con Mario Marín No con Mario Marín Estuvo 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 decente Pero ¿Te acuerdas que con Paredes fue cuando hicieron el 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 Puente este Que estuvo cerrado Que estuvo cerrado años Años Todo lo que era la paz Pasar por la paz Y por toda la Juárez Era un rollo Cambiaron el sentido Todas las calles Era un desmadre Y no se hizo nada Por toda la inversión Que se hizo En ese paso a desnivel O sea Toda la ciudad Estaba hecho Bueno Extrañamos a Luis Paredes En este En este En este periodo Mano Regresa Luis Paredes Bueno Fíjate Estuvo tan mal O sea ¿Qué tan mal Estuvo este 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 Pues no es sexenio Es Este periodo Que la obra De Luis Paredes Sigue funcionando Y sin mantenimiento Y con Claudia La verdad es que Deje el ambulantaje El centro histórico De Puebla Es una vergüenza Cumplí Olímpico 68 México ¿Eso qué? Ah Si Estamos hablando De Claudia Rivera Y este Regresa Al Cuauhtémoc Bueno Pues si se termina Llega Otra vez Este Señor ¿Cómo se llama? Eduardo Rivera Que ya Es su segundo periodo ¿No? Como presidente Municipal Pues no No fue tan malo ¿No? Bueno Es que si Ya no hay manera De que nos vaya Peor No hay manera De que la ciudad Este Puebla Tlaxcala Puebla Tlaxcala Puebla Tlaxcala Jugándose El estadio Cuauhtémoc A ver Mañana Oye Pero Tlaxcala Son los lobos De Tlaxcala ¿No? Los coyotes Los lobos De la Oye Por fin Si nos regresaron El pico De Orizaba ¿O no? Estuvo Muy bueno Caray Muy bueno Oye Pues resulta Que entonces Este Dijo Que iba a llamar Pero no llama Dijo Que nos Tenía Preparado Un super programa De Todo lo que afecta Vamos a hacer una pausa Vámonos a la hora De Bronco Como decían En el norte Y regresamos Con más chismes Porque pues hoy No hay otra cosa Y regresamos En el norte De la Gracias. Gracias. ¿Cuáles de la serie que pasaron en TNT? Buenísima. Oye, pues fíjate que nos está platicando aquí Liz Dark de que está la Feria de los Moles en Puebla, organizado por la Unión Poblanos en el exterior, en coordinación con la Secretaría de Turismo y la CAN, en el Museo Regional de Cholula. ¿Era de prioridad? Sí, tenía su programa de rock oscuro o algo así. ¿Así como los oscuros de aquí? Oye, ¿tabes en su programa los señores oscuros o no? ¿Ya se fueron? Te dije, te dije papá. ¿Qué te dije? Es más fácil que se vayan ellos que nosotros. Te dije, no iban a aguantar lo de, ah, que tus gallos y que tus pollos y que... Estaban buenos, sí, pero pues mira. Otro grupo que acaba el éxito. Se acabaron separando, ¿ok? Yo creo, man. Te digo, te digo, no cualquiera. Nosotros acabamos de cumplir, creo que la semana pasada, dos años aquí. Ya enredados, ya creo que siete. O vamos para siete. Vamos para siete. Pero aquí, dos. Acabamos de cumplir dos años aquí en Ansuz. Tifosis. ¿Cuántos años lleva tifosis? Sí, aquí dos. Cuando nos desalojaron de allá, también venimos a refugiar, también se vienen a refugiar aquí. Oye, los que siguen transmitiendo, pero así como que muy raro, son los de los siniestros estos. ¿Cómo se llaman? Relatos siniestros. Pero sigue transmitiendo. Mira, el New Castle de Saúl, ¿no? ¿Cómo se llama? De Santi Muñoz. Oficial. El equipo más rico del mundo. Lo compró Arabia Saudita. Adiós, PSG. Se está llevando todo, este, allá. Mira, se reúnen Miguel Barbosa y Lilia Cedillo, rectora de la UAP. Ah, la nueva rectora de la UAP. Oye, yo no entiendo qué tiene esa UAP. Sale el rector y ya lo están persiguiendo por desvío de fondos o no sé qué. Ya tiene orden de aprehensión. Y lo mismo pasa con cada rector de la UAP. Bueno, pues ahora, este, Lilia Cedillo, que dice que ya en unos meses regresan todos a clases. Dijo que ya estuvo bien de clases virtuales. Todos de regreso a la universidad. Pues fíjate que en lo que venía para acá ya todas las escuelas están con bastantes alumnos, ¿eh? Muy bien. Por ahí hubo una nota que leí, que eso sí no me gustó, que la Pfizer tiene un periodo de seis meses. Que es efectiva seis meses. La Pfizer. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor en... Para el próximo año volvemos a... No, volvemos a vacunarnos, ¿no? Sí, no, no. Volvemos a enterarnos ya. Ya no. Ah, bueno, entonces, atención, jóvenes de la capital. Están convocados 18 o más primera dosis, 30 o más segunda dosis de AstraZeneca. Rezagados. En el servicio militar se llamaba remisos. De otras edades, primera dosis Sinovac. O rezagados de otras edades, segunda dosis Pfizer y Sinovac. Entonces, eso es lo que comienza mañana en Puebla capital. No dejen de vacunarse. Resulta que estaban dando la estadística y no todos los poblanos estamos vacunados. Se supone que con esta fase ya todos los poblanos estaremos, aunque sea con una dosis, vacunados. Es el objetivo de nuestro señor gobernador. Creo que si alguien está haciendo algo por Puebla es él. Ha sido bastante congruente. Este está haciendo o sacándonos del hoyo que nos dejó el anterior. O los anteriores, porque fueron dos. Eh, cómo no. Y este... También no se les olvide, el reemplacamiento voluntario termina en noviembre. Entonces, ahorita, si ustedes van a cambiar sus placas, es por cita. Entonces, hagan citas. Este, si van a cambiar sus placas, se les condona el costo de la tarjeta de circulación. No pagas la tarjeta de circulación. Es un varo. Entonces, ha habido, según el informe de esta semana, han sido más o menos ocho mil personas que han cambiado placas, se han reemplacado. Entonces, apoyemos al reemplacamiento voluntario. Las sopas maruchan, salen del aire, así como los oscuros. No voy a decir nombres, pero ya todos saben quién es. No, pero fíjate que apenas salió una, una... Lo voy a buscar, déjame buscarla. Porque sí me llamó mucho la atención el que... Yo sí voté por, por este... Por este señor. Yo sé que a muchos no les cae bien. Pero yo sí voté por el bronco. No, 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 el de Monterrey, el de Nuevo León. Sí, oye, pues el que decía, a los que roban, que les mochen las manos. Bueno, pues resulta que el señor gobernador dice, hay cosas que México no puede dejar ir. Una victoria para México, raza. La maruchan se queda. Sé que son muchos los estudiantes y personas con poco tiempo los que preferimos echarnos una maruchita de vez en cuando. A seguir disfrutando de ella, todo con moderación y llevando una alimentación balanceada, eh. Les aseguro que no quieren andar cargando una panza grande. Esa fue la publicación del gobernador de Nuevo León, hoy Jaime Rodríguez, el bronco. Y sale ahí con su foto echándose su maruchita. Eh, o sea que marucha no se va. Fíjate. El lunes precisamente estábamos platicando de este tema. Ah, no había redes, pero estamos platicando ahí en la comida. Porque hubo compras así como tipo de pan y como cuando salió el COVID, el papel higiénico. Ah, bueno, pues así se estaban llevando de Sam's y Costco, las sopas maruchan. Y de todos lados, ¿no? Bueno, yo les dije, las sopas no se van a ir, se van a quedar. Es una táctica que están haciendo para vender o los excedentes que tienen, o aumentar las ventas y la producción. Y ahí está. No me equivoqué. Eh. Nomás para que... Nomás para que vean quién sí les dice la verdad. Esos datos no se los dan los oscuros. No se los da nadie. Esos se los damos aquí. Ni Obama tiene esta información. Bueno, pues Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, anuncia que maruchan se queda. Entonces pueden seguir disfrutando sus sopitas. Sigan. Estuvieron muy buenos los memes, ¿no? Yo tenía el don de preparar muy bien las maruchan. Y ahora ya no sé hacer nada. Bueno, pues se puede seguir preparando las maruchan. Es un arte preparar las maruchan. No cualquiera, ¿eh? Claro que sí, cómo no. Bueno, pues siguen las maruchan. Bueno, ¿y quieren saber qué pasó realmente con las redes? Pues resulta, mis queridos chavos, que fue un hacker. No ha habido noticias, no se ha hablado mucho de esta caída. Las noticias que ha habido es de las demandas que tiene ahorita Facebook por toda la filtración de datos que está haciendo. Estuvo demanda si hubo una de sus gerentes que entregó algunos papeles de Facebook. Ella trabajaba en Facebook y entregó a la corte, al Senado y a no sé quién, papeles de Facebook donde, bueno, deja el descubierto que Facebook e Instagram no cuidan los datos personales, ya sabes, todo este rollo, ¿no? De que hay que tener la privacidad. Así como ganaron las elecciones de Estados Unidos, las pasadas. Bueno, que ustedes no quieren creer. ¿Se acuerdan qué les dijimos? Cuidado porque están utilizando sus datos y le están inundando las redes con publicidad para que gane este señor Donald Trump. Donald J. Trump. Y bueno, pues resulta que sí ganó. Y después resultó que sí era cierto que Facebook utilizaba todos esos datos para venderlos y hacer que ganara. Bueno, mis queridos amigos, ahí les va el chisme. Para hacer un hackeo de este tipo, no solamente es un hacker, es que está ahí como el Ratman. ¿Se acuerdan de la película del hacker? Que está el Ratman, el que comiasos. ¿Eh? El núcleo. Ándale. No. Este fue un hackeo a nivel federal. Es decir, de oriente. Hay una guerra que se está preparando. ¿Qué no quieren decir? Pues obviamente para no crear pánico. ¿No? Entonces, tengan cuidado porque se está acercando todo esto del virus, que ahora resulta que no fue el murciélago, que fue no sé qué y que al fin de cuentas ya nadie sabe de dónde salió el COVID. ¿No? O ya todo está muy oscuro. Bueno. Pues resulta que son supuestamente esas teorías que nadie cree y que son como de los expedientes secretos X y que hasta después de que suceden las cosas empezamos a creer y enterarnos. Entro a la cancha. Bueno, pues ahí les va. Hay una guerra que se está preparando y de la cual, como lo hemos platicado en varias clases de historia, México es y está jugando parte fundamental en ella. No porque México, ¿no? Ya sabes, fin del mundo en México, a huevo. No, 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 no. Es que tenemos frontera con Estados Unidos. Y ese es el punto. O sea, ¿por qué los nazis querían hacer negocios con México? Porque estaba ahí. ¿Por qué los franceses invadieron México? Los franceses. Porque su objetivo era Estados Unidos. ¿Por qué China está tan interesado en México ahora? El problema es el gobierno que tenemos. Bueno, sí, pero no, o sea, bueno. Es que no, no me gusta decir porque al rato, al rato van a decir, no, es que porque andas inventando cosas y asustando a la gente y que no sé qué. Bueno. El chiste es que la caída pues fue un hackeo. Y ustedes, ¿cómo lo disfrutaron? Yo la verdad estuve muy tranquilo. Sin mensajes, sin nada de redes sociales. Llamadas, en todo caso, algo que se extrañaba. Ya era raro, ¿no? ¿Necesitabas algo? Llamada. Oye, ¿qué vamos a comer? Llamada. Oye, ¿por fin dónde quedamos? Llamada, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, la verdad es que yo sí lo disfruté. Estuve bastante tranquilo. Y bueno, pues vamos a ver aquí que ya se van. Que como no hubo pizza, que dice que ya mejor que... Aquí prometieron pizza, pero que... Oye, deberíamos hacer... Por la semana que traemos la... Ah, sí. Deberíamos hacer tipo Godínez, así como en las oficinas cuando es cumpleaños de alguien. La dirección o el... Debería de organizar el pastelito, ¿no? Así. Oye, que los enredados... Es su aniversario en Ansus. Ah, pues un pastelito. ¿No? Que se vea. Mañana... Creo que la directora tiene el programa aquí, entonces voy a mandar mi mensajito. Es decir... Oiga, tengo una propuesta. Ahora que vamos a estar en compañía de la muerte, antes de que nos encuentren la muerte, pues organizar un pastelito cuando los programas cumplen años. Muy buen programa, no se lo pierdan. ¿Qué? Viernes a las... De 10 a 11. Bueno, Javi es ya casi como... Javi, están todos los programas. Javi, están todos los programas. Cada vez que pongo Ansus, está Javi. ¿No? Pero aparte, súper polifacético, porque habla de bailarines, de artistas, de oscuros, de raperos. O sea, de todo habla Javi. Es como el... Le deberíamos decir el hombre... Este... En carta. ¿No? Habla de todo, de todo conoce. No, y de todo opina, porque... O sea... Espérate. O sea, cuando está de invitado Richard, él habla el 80% del programa. Cuando está de invitado Javi, o está aquí de conductor, él habla el 60% del programa. Los invitados hasta el 40%, casi, ¿no? Este... Entonces, sí, sí, no, sí sabe. Belmanía, ¿o cómo se llama? Sí, lo escuché, para que veas. Estuvo bueno. No, no los dejaste hablar. Bueno, dices que eras el invitado. Pues está bien, ¿para qué te invitan? Ahora sí, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo soy, pues... Pero yo creo que ya no te he visto tanto. Javi es el que sí. Sí, sí, siempre. A ver qué día nos acompañas, Javi. Aquí, hombre. Ah, es tema de coaching. Bueno, pues él habla de todo, pero... Oye, ahí dejamos nuestros saludos para... Marta. Ella se llamaba Marta. Marta tiene un marcapasos. Muy bien. Saludos también. Oye, pues son de los programas que pocos, de los pocos programas que sí llego a escuchar. semanalmente. Ese de Compañía de la Muerte cada semana estaba aquí desde... desde que estaba Jorge y... Alba. ¿No? Este... Belmaría casi no. Es que también viernes a las 6 de la tarde. Híjole, la verdad es que ya lo que tienes es ganas de irte a tu casa. Pero lo llego a escuchar en repetición. Sí, está bueno. Está bueno. Tifosis no me gusta mucho porque como que no... Es la competencia. Pero bueno. Y son buenos, son buenos. sí. Saben de deportes. Y los demás, sí. Pero acá entre nos también está bueno. El punto es también. Oye, ¿y qué fue de las que venían las artistas plásticas? Y ya. No, sí, pero aparte, o sea, sí sabían de lo que platicaban y tenían muy buenos temas porque creo que en el último programa o de los últimos hablaron de pintores mexicanos. Ajá. Ajá. ¿Y ya no vinieron? Luego, esta psicóloga que estaba en todos los programas, Dani, también iba a estar en el nuestro pero ya no vino, ya. Dijo, ahí sí me voy a la fama, ya mejor ya no. ¿Tampoco ya no viene? No, no viene. Y con la máquina del tiempo de volver al futuro. ¿El especial de qué? Ah, sí, oye, es muy buena. Hablando de series y ahora la que está de moda es la del calamar, ¿no? ¿Ya la vieron? Yo no. No, bueno, Steph marca, publica memes y no sé cuántas cosas de ahí ya. Pues es que es su tema. Miren, y nos habló, nada más nos dejó colgados. Hasta la bocina trajimos, ¿eh, Steph? O sea, nada más nos emocionó. Por eso estamos hablando de todo y de nada. Fíjate, está más entretenido que... No, el programa pasado estuvo muy bueno también con la modista Aida Walls. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Te acuerdas del programa de vecinos de Johnny Rivers? Frankie Rivers. Cuando juegan ping pong con el edificio de enfrente tenían su cantante y se llamaba Johnny Wall. Que era Juan Paredes, pero... Pero así como él era Francisco Ríos, Frankie Rivers, él era Johnny Wall. Así. Y bueno, pues por eso estamos hablando de nada, Steph. Gracias. Gracias por llamar. Ah, bueno, estamos con lo del juego del calamar. No, ¿sabes cuál estuve viendo? Mayans. La secuela de Los hijos de la anarquía, de Sons of Anarchy, de motociclismo, motoclub. Muy buena, no se la pierdan, buenísima. Luego estuve viendo este... Ay, ¿cómo se llamaba? La profesora. Tiene título así como de película mexicana de Rafael Inglán, pero es la versión estadounidense. Ándale, pero esta es la profesora de la versión estadounidense, véanla, no está tan... No, está tipo... Ándale. Nada más faltó ahí Rafael Inglán o El Caballo Rojas o... Pero está buena. Luego vi la de... Ah, la segunda temporada de El Camino de la Noche. ¿No la viste? Ese sí está en Netflix. El Camino de la Noche es... Resulta que el sol empieza a matar a todos los humanos. O sea, se mueren con el sol. Y entonces los que están en la noche en un vuelo tienen que ir volando conforme la noche va avanzando en la tierra para que no se mueran. Está buenísima, es una producción creo que belga. Sí, sí, ya vi la... O sea, sí está muy buena, ¿no? No he visto los 100, ¿qué? De Ciner. Eso no, no lo he visto. Juegos del Calamar, ¿qué otra vi? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Ah, ya, ya la entendí. La temporada de Luis Miguel, está bien. Oye, que tembló 6.5 en Japón. Estuvo muy fuerte. Eh... Pero me encanta, fíjate que me encantan los comentarios que ponen porque dice viene en la Biblia erupciones volcánicas, terremotos, ay, bueno. Pues, todo viene ahí, hombre. Dice, a ver si le vuelvo a atinar ahí mi quiniela en la Liga Nacional van a la final los Doyers y Milwaukee en la Americana Astros y Tampa para la Serie Mundial Doyers contra Astros campeón Doyers. Eso lo publicó el presidente Manuel López Obrador porque tuvo de visita a los mexicanos Julio y Luis Urias Purkid y Verdugo. Ajá, estuvieron de visita ahí en Palacio Nacional entonces dice que Doyers otra vez pues a ver qué tal hoy hoy creo que juega Seahawks contra no carneros no son los ah bueno va a estar bueno eh no ahora sí Richard estás bien enterado los vaqueros acuérdate que todas las temporadas empiezan muy bien y terminan sin calificar así empiezan así empiezan van tres temporadas que así van pero van tres temporadas que así ¿sabes quién sí está ganando y parece que Bills ahí sí ojo al parche el del Capitán Garfio oye ahora sí nada no manches bueno ya que nos dejó plantados este pues ya vámonos ¿por qué juega México? México-Canadá México-Canadá le voy Canadá luego México-qué en el Azteca yo creo que sí gana México y luego en el Cuscatlán El Salvador apúntale apúntale le platicamos la próxima semana no, no, no vamos a apostar yo ya no apuesto contigo no, ya no este y Thursday Night Football va a estar buenísimo hoy yo les sugiero que vean mejor el fútbol americano que el fútbol soccer la selección mexicana pues es lo mismo de siempre llegó el Chucky con su perrito al aeropuerto ah, también llegó Jiménez y Jiménez viene de sus 50 asistencias ¿no? muy bien ya vámonos ya nos dejó plantados Steph pues ni modo vámonos ah no 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 no